¡Dame ese torno! ¡Dame ese torno! Gracias, muy buenos días a todos los países. Estamos en directo. Estamos llevando el avance justamente de la policía que está realizando en este sector antes de lo que viene a ser el ingreso a Pirke Parotani. Hay una resistencia antes del cuento de lo que es la población de Parotani. La policía no ha podido avanzar, son efectivos del auto, los cuales están presentes acá en este punto, acá donde todavía se lleva la gasificación en este sector. Kilómetro 35, si no estamos mal, es ya casi el ingreso hasta lo que viene a ser Pirke Parotani. Sin embargo, hay compañeros de diferentes organizaciones sociales quienes están basando el puente y los cuales todavía siguen resistiendo acá en este sector. En este instante continúa la gasificación por parte de los efectivos policiales. De esta manera está la gasificación en este punto antes del ingreso a Pirke Parotani por parte de los efectivos policiales que en unos minutos más van a avanzar. Sin embargo, hay un fuerte contingente policial. El primero ha sido desplazado por parte del Autop, la cual está avanzando hacia el puente y a través de la utilización de piedras y diferentes utensilios son los que se está pudiendo hacer o resistir por parte de los compañeros. Estamos en directo acá a través de la señal satelital. Hay compañeros también apostados en la parte del cerro, la utilización de helicóptero. Sin embargo, los compañeros tampoco retroceden, los cuales están avanzando hacia este punto que es una parte del puente de ingreso a mismo Pirotani. De esta manera vamos a hacer la utilización de agentes químicos por parte de la policía. Acá en este sector, kilómetro 35, ya lo habíamos mencionado, Pirke Parotani, la transmisión continúa en esta hora de la mañana. Son aproximadamente las 9.36 minutos. Sin embargo, efectivos del Autop ya se animan a avanzar en este punto del puente. De esta manera es la utilización de agentes químicos en el sector de Pirke Parotani. Es el ingreso prácticamente a la población de Parotani donde se está dando esta utilización de agentes químicos cuando los compañeros están apostados en lo que vienen a ser las alturas de los cerros. Asimismo, este ingreso que es por el cementerio Jardín San Pablo mismo acá en el sector de Parotani. Está en toda la población. Estamos en directo a través de la señal satelital. Nuevamente, el andar de los efectivos quienes están avanzando por el puente. La utilización de agentes químicos ya lo habíamos mencionado en este sector desde hace más de 10 minutos estamos en directo mirándolo. Con este breve despacho nuevamente retornamos hasta cabina central allá en el ingreso de lo que va a ser el sector de Pirke Parotani en el camino a la carretera hacia el accidente. Retornamos hasta cabina.